Zidane alineó a los cinco cariocas, Benzema, inspirado con el partido encarrilado y los tres goles se fueron al descanso un Real Madrid salsero y un Cádiz gris. El inicio prometía, la comodidad del partido dio la posibilidad de que la segunda parte se jugó pasadas las 11 de la noche. Entre la hora y el resultado del primer periodo el partido perdió interés. En esto sí que tiene razón Florentino Pérez. No hay manera de ver acabar un partido si empieza a las 10 de la noche, como del Carranza, y más si es entre semana. La liga que preside el partido dio para. La liga que preside el partido dio para. La liga que preside el partido dio para.